En función de una serie de etiquetas que nosotros adaptamos y le ponemos a nuestros artistas. Creo que eso dificulta la comprensión de esos artistas y la comprensión de nuestra propia historia. Ahora bien, me voy a permitir hacer una rápida relatoría de las relatorías que se han hecho en el caso del encuentro que tuvieron de críticos venezolanos hace unas semanas y de la presentación de Lisbeth la semana pasada. Rápidamente lo resumo para hacer ver las correspondencias entre crítica e historia y algunas diferencias. Por ejemplo, Bélgica Rodríguez decía o proponía la crítica como insumo de la historia del arte. Y es cierto que la crítica es determinante cuando uno va a hacer historia, porque si uno tomó un artista de hace 80 años o que hizo una exposición hace 80 años, pues recurre a qué dijo la crítica en su momento y eso nos define un poco la receptividad que tuvo ese artista. Por un lado, si fue aceptado, si hubo polémicas y eso enriquece no solamente la aproximación a su obra, sino que nos habla de una manera muy elocuente de una época. Lorena González habló de los modos de percibir la realidad. Y esto es clave a mi juicio porque, al fin y al cabo, una expresión poética depende de una realidad vivida. María Luz Cárdenas habló de discernir, analizar, y algo que me interesó mucho, porque de cierta manera es lo que pretendo hacer en esta charla, habló de tender puentes con argumentos. Puentes con argumentos. Para mí la idea de puentes es fundamental porque uno de los, digamos, una de las motivaciones que he tenido después de leer las pocas historias del arte latinoamericano que se han publicado, encuentro que hay una segmentación por países y que eso no permite hacer como una ligazón entre lo que puede haber en común, entre un artista, digamos, mexicano y uno venezolano o colombiano o argentino. Entonces, la idea de puentes, yo trato de tender puentes. Víctor Guedes hablaba de dejarse invadir de las obras. Y entonces, fíjense ustedes, dejarse invadir de las obras, como él lo proponía, es saber mirar, saber analizarlas y dejarse llenar de esas obras. De la obra misma, no de la etiqueta que eventualmente se le puede poner a esa obra. Hablaba también, o planteaba, que las obras tienen múltiples respuestas, dijo. Yo diría, no con la pretensión de corregirlo, sino de enriquecerlo. Múltiples lecturas. Toda obra tiene múltiples lecturas. Es eso por lo que permite que a través de los años que pasan y pasan y pasan, llegan nuevos autores y aportan nuevas cosas. Pero la pregunta sería entonces, ¿pero qué leemos en una obra? Y ante esa pregunta, Bélgica, vuelvo sobre ella, hablaba de tener una sensibilidad ante la obra. O sea, saberla mirar, saber compenetrarse con ella. Y yo diría que eso evitaría la racionalización que a veces opera de antemano y nos condivisiona la mirada. En este punto, hay algo que a lo largo de estos últimos años ha tomado mucho impulso, que es la teoría del arte. No voy a entrar en la teoría del arte, sino simplemente evocar que creo que fue en el año 93 o 94. En México me encontré con Juan Hacha, me invitó a almorzar. Tuvimos una tarde muy agradable, un hombre realmente extraordinario. Y tuvimos una pequeña polémica amistosa, porque él decía que lo más importante era la teoría. Y yo le decía que lo más importante era la historia. Y discutimos cerca de dos horas tomando café. Y de cierta manera, yo me reafirmo en lo que le decía a Juan Hacha. Le decía, es que Juan, para teorizar, primero tenemos que conocer muy bien la historia. El problema nuestro en América Latina es que esa historia apenas la estamos fundando. Apenas estamos haciendo como los primeros pinos, los primeros pasos en esa dirección. Y no nos conocemos en profundidad. Y él me decía, sí, pero es que para hacer historia hay que conocer la teoría. Bueno, es como, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Pero en todo caso, yo me he empeñado entonces en trabajar la historia y en trabajar la historia del arte latinoamericano. Voy ya casi a entrar en materia para mostrar unas imágenes, pero es bueno recordar que la historia tiene unas fuentes primarias y que la primera de todas es la obra misma. Cuando nosotros encontramos obras de tiempos o de pueblos que no tuvieron la escritura, todo lo demás queda eliminado. Es la obra sola la que nos habla. Y fíjense ustedes lo que hacen arqueólogos y antropólogos en el caso del arte precolombino nuestro, de qué manera han logrado desentrañar significaciones y sentidos. Pero la otra fuente primaria es, en el caso contemporáneo, digamos, son las declaraciones del artista, porque eso contiene la teoría. Esas entrevistas que a veces hace un periodista cuando un artista hace su exposición y le pregunta por qué escogió este tema, por qué hizo esto o por qué hizo esto otro. En el caso de artistas que ya murieron, esas declaraciones son altamente significativas. Luego tenemos la crítica de arte como tal, que ya lo mencioné antes. Y luego tenemos el contexto social, que puede ser contexto social familiar, muy importante en casos como, por ejemplo, Frida Kahlo. Pero a veces hay el contexto económico, político. En fin, si vamos a hablar de América Latina, de la historia del arte latinoamericano, nosotros tenemos como puentes ya reconocidos la manera como el muralismo mexicano impactó en el resto del continente. Y muchos artistas tuvieron en cuenta no solamente, digamos, un estilo, una manera de pintar, sino unos temas. Y entonces se generalizó a lo largo de los años 20, 30, 40, en algunos países muerde un poco los años 50, ¿no? Los temas sociales, la reivindicación del campesino, del indígena, etcétera. Pero hay otro puente que a mi juicio es el más extenso de todos, que es el de los artistas que, inspirándose en el Picasso, que tomó elementos del arte africano. Estos artistas latinoamericanos decidieron tomar elementos del arte amerindio. No uso la palabra precolombino, sino amerindio, porque en algunos casos han tomado elementos de comunidades indígenas vivas. Y eso uno lo encuentra prácticamente en todos los países. Y tenemos un caso muy particular, que es el de la nueva figuración en los años 50, 60. Y menciono rápidamente nombres. He leído algunos artículos que plantean que entre ellos no hay nada en común, que son completamente distintos. Y yo pienso que precisamente lo que tienen es mucho en común. No es sino ir a las raíces de sus motivaciones, a la manera como se expresaban, a los temas que asumieron, para descubrir que, si bien no se conocían, realmente tienen rasgos que tienden esos puentes de que venimos hablando. Lisbeth Rehoyo nos decía en su charla, nos hablaba del tema como eje del relato. Y eso es lo que yo voy a hacer esta tarde. He tomado un tema que, digamos, es, podríamos decir, es el espacio dinámico para ver cómo pasa de un país a otro y todavía más interesante, de una generación a otra. Y cómo ahí se forma una especie de gran puente que los une. Si hablamos de tema como eje del relato, que Lisbeth nos explicaba cómo esto comenzó en documenta y se ha generalizado a muchas bienales y exposiciones museísticas. Recuerdo ahora, por ejemplo, en el año 99, yo hice en el Museo de Arte Moderno de Bogotá una exposición que se tituló Arte y Violencia en Colombia desde 1948. Hay que recordar, para tristeza mía, que la violencia política en Colombia ha sido endémica y los artistas, actuando en consecuencia, pues han pintado esa violencia con mucha insistencia a lo largo de varias generaciones. Pero hace año y medio, en Nueva York, visité en el MoMA la exposición Sur Moderno, que tomaban los artistas que han trabajado dentro de la abstracción geométrica de distintos países, básicamente Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, y los enlazaba, tendía un puente. Lo mismo se podría hacer con los conflictos que hoy acosan al continente en relación con las polémicas en torno a la democracia. Y esto es algo que viene desde hace mucho rato, es decir, de las dictaduras del cono sur, lo que puede estar pasando en Venezuela actualmente, lo que pasa en Cuba, pero incluso en países como Colombia, en los cuales el conflicto realmente está, digamos, de un tono subido y los artistas están trabajando en consecuencia. Entonces, sí es posible hacer una exposición y tender un puente entre épocas distintas, porque si hablamos de la dictadura de Pinochet, eso ocurrió hace varias décadas, y los conflictos actuales que pueden ser los que tenemos en Cuba, Venezuela y Colombia. Los artistas, insisto, están trabajando y esos son puentes para tender. Incluso lo que sería interesante con problemas de ideologías o enfrentados a ideologías completamente distintas. Ayer hablando con Lorena para coordinar lo de esta tarde, ella usó una palabra, un par de palabras, y yo le dije, me la voy a robar. Habló porque le expliqué que era lo que yo pretendía hacer, y me dijo, representación de territorios. Representación de territorios. Ese es otro puente. Ahora bien, esa representación de territorios, ¿de qué manera se produce? De muchas maneras. Porque aquí lo interesante es la pluralidad. No es que los artistas se parezcan y sean muy semejantes entre sí, usando el mismo lenguaje y a veces los mismos temas. No. Lo que yo les voy a presentar es algo que tiene temas distintos, lenguajes distintos, hay de todo. ¿No? Y esas presentaciones, por eso, representaciones, perdón, corrijo, pueden ser simbólicas, emocionales, y hay muchas que son emocionales, oníricas y trágicas. Fíjense ustedes la variedad de abordajes que nosotros podemos encontrar en estos artistas. Y procedo entonces a pasar las imágenes. retornando a lo que planteé al principio en relación con la palabra singularidad, como lo excepcional, lo distinto, lo que es aparte. No he ordenado, los artistas no están ordenados en un orden cronológico estricto, sino aproximados, porque también tuve en cuenta ciertas particularidades como para ordenarlos. Entonces comienzo por Pedro Figari. Pedro Figari, que es un pintor que comienza a trabajar ya de avanzada edad, es un paisajista, y en principio, fíjense ustedes, los artistas que vamos a ver son paisajistas, pero es paisaje y algo más. Perdón, quiero hacer una pregunta para que me respondan, porque en mi pantalla aparecen las imágenes de los que están participando, y yo no sé si todos lo están viendo. ¿Me escuchan? Sí, desde aquí se pueden ver. Sí, lo estamos viendo. ¿Solamente la imagen de Figari? Sí, la imagen. Sí, se ve la imagen. No, pero es que yo veo las otras imágenes. Un cintillo, un cintillo. No, yo lo veo, se ve la imagen sola de Figari, pero tú ves la imagen. Perfecto. Ok, tenía mi duda. Bien, entonces les decía, es el paisaje y algo más. Por supuesto, en los artistas, y comienzo con obras de hace 100 años aproximadamente, el paisaje es sumamente importante, es evidente, y ya veremos cómo ese paisaje se va diluyendo y se va volviendo otra cosa. Yo diría que se trata en el caso de Figari de un paisaje recóndito, es el paisaje de la Pampa, en este caso específico, por ejemplo, con este cuadro, he leído comentarios que dicen que definir qué es lo que representan esas figuras es prácticamente imposible. La de la izquierda parece un sapo gigantesco, pero no es un sapo. De todas maneras, en el centro vemos como un lago, agua azul y un caballo en el centro, pero el resto es misterioso. entonces vamos a tener en cuenta esa particularidad que comienza con Figari en mi recuento, no desde el punto de vista histórico, y pasa a otros artistas como el doctor Atel en México, que sabemos que fue vulcanólogo, que pintó decenas, por no decir centenares de volcanes y tenemos entonces un paisaje telúrico y aquí quiero recordar que como estos son artistas de los años 20, 30, el momento en que precisamente en América Latina aparece eso que se llamó la novela de la tierra y que en el mundo literario se comienza a hablar es que América tiene un paisaje y tiene un espacio que es distinto, excepcional, aparte. Yo diría que muchos de estos artistas conocedores de ese planteamiento procedieron en consecuencia a pintar ese paisaje excepcional y fíjense ustedes que estoy usando la palabra paisaje que pronto va a cambiar. Entonces, tenemos este doctor Atel que nos pinta una tierra completamente alterada, una tierra encendida. Pero luego tenemos la contraparte, Reverón. Ese Reverón que decía que él no tenía que pintar todo el lienzo así como se llenan las páginas de un diario, de un periódico, las páginas impresas y que por lo tanto es la razón por la cual él dejaba zonas blancas, zonas sin pintar. Quiero hacer un énfasis ahora con el caso de Reverón pero que es aplicable a Figari y al doctor Atel y es que se trata de unos paisajistas sin igual. Es decir, cuando yo digo sin igual es nadie ni en Europa ni en Estados Unidos tenía ese sentido del paisaje que nosotros encontramos en estos artistas en estos pintores y esto supongo que a algunos amigos venezolanos les va a sorprender porque es exactamente el mismo sitio que Andrés de Santa María colombiano en un viaje que hace no he podido definir si es yendo hacia Europa o viniendo de Europa desde Colombia había que hacer una parada obligatorio en Macuto y era una parada de varios días creo que de dos o tres días y entonces él se baja del barco encuentra esta playa y pinta varios cuadros yo he repertoriado más o menos unos seis cuadros mucho antes que Reverón pero fíjense ustedes que los enfoques son distintos hay que recordar que Reverón su periodo blanco comienza en el año 21 y que este paisaje ya lo venía pintando desde mucho antes ese Reverón que me interesa más que Santa María por una particularidad pintar el vacío pintar lo que no se ve concentrarse en lo indispensable creo que eso basta y es más que suficiente para hacerlo un pintor singular pero tenemos a Tarsila una Tarsila que yo diría que pinta un paisaje soñado tal vez yo voy a ponerle algunos adjetivos a estas obras pero no son unos adjetivos no quiero que lo tomen como determinantes y únicos creo que cualquiera frente a un paisaje como este puede aplicar otro adjetivo lo que quiero decir cuando yo pongo un adjetivo es la dimensión subjetiva que le ponen estos artistas al paisaje no se trata del paisajista tradicional del siglo XIX y el del XVIII y del XVII no estos son unos paisajistas completamente distintos son unos paisajistas que recrean el espacio y lo vuelven una cosa completamente distinta por ejemplo este cuadro de Tarsila siempre me ha parecido como si fuera casi como el primer día de la creación la manera como esas semillas en el primer plano parecen avanzar caminar la manera como esa planta atrás parece tener una luz interna entre anaranjada y rojiza y brilla desde adentro del tallo y ese paisaje tan especial de pronto me voy a volver reiterativo y espero no cansarlos con la reiteración pero lo que yo quiero puntualizar es que estos artistas no trabajan el paisaje como en los demás continentes pongámoslo así el caso de Cunio en Uruguay un pintor de la pampa pero fíjense ustedes que no es la pampa horizontal de su compatriota Figari esta es una pampa que se vuelve como una olla o mejor como un plato y se debe a un fenómeno que a mí me lo explicaron los amigos uruguayos en Montevideo hace muchos años y es que la pampa es tan plana que en realidad como no es plana sino que tiene pequeñas ondulaciones cuando alguien se encuentra en la parte baja de una ondulación el horizonte se acerca y el horizonte puede quedar a 100 metros o 200 metros y cuando hay luna la luna entonces se produce un fenómeno de digamos de escalas que hace que la luna se vea como más grande de lo que en realidad se puede percibir en otro sitio y eso es lo que explica las lunas de cunio y entonces en esto repito nuevamente lo importante que es la dimensión vivencial de estos artistas muy subjetivos tienen un tema y además trabajan a partir de lo que imaginan de lo que imaginan no es únicamente de lo que ven es a partir de lo que imaginan y por supuesto de lo que imaginan a partir de vivencias personales y entonces tenemos a Carlos Enríquez de Cuba una isla caribeña azotada por huracanes que nos pinta estos paisajes huracanados un tema que incluso lleva a esta otra obra que tiene algo de paisaje pero el tema en realidad yo diría que es el rapto de las sabinas que lo cambia en el rapto de las mulatas y entonces también es un rapto huracanado observen ustedes entonces el puente que se va formando de un artista a otro he estado mostrando digamos paisajes de campo abierto ahora tenemos un paisaje urbano de otro cubano portocarrero y encontramos que ese tipo de imaginación que puede haber en Tarsila o que hay en Reverón también lo hay en portocarrero pero con otro signo con otras características con otro abordaje pero que a pesar de todo hay muchas cosas en común y tenemos este chileno internacional que fue Roberto Mata uno de los artistas más complejos en el uso del espacio porque Mata que comienza a trabajar a fines de los años 30 es el momento en que se comienzan a hacer aportes a la teoría de la relatividad y él toma algunos de esos elementos y elabora algo realmente muy muy complejo porque Mata y en numerosas declaraciones que hizo en entrevistas lo manifestó con absoluta claridad se interesó en lo físico en lo psicológico en lo cósmico y en lo relativo a partir de Einstein Einstein entonces es un mundo en el cual lo psicológico tiene una dimensión que es clave por eso él habló de morfologías y hablaba de la morfología de Eros por ejemplo o de morfologías psicológicas y algunos de esos cuadros se titularon Innscape o sea como paisaje interior paisaje de adentro y aunque el término es de Mata yo diría que todos estos artistas que estamos viendo y que estamos analizando y con los cuales estamos tendiendo puentes lo que hicieron todos fue lo mismo que Mata digamos verbalizó pintar paisajes interiores este de la izquierda que es el que me interesa no pude encontrar el título es de una exposición que se hizo en España fíjense ustedes el montaje que él hace con pinturas puestas horizontal y verticalmente horizontales abajo y arriba en el cielo raso y como rehace un espacio entre lo representado y el espacio real esa dimensión dinámica del espacio en un artista que es calificado entre comillas de primitivo pero que yo encuentro que no es tan primitivo como se piensa como el venezolano Bárbaro Rivas la crucifixión un tema bíblico un tema que lleva siglos pero la manera como lo trabaja su sentido del espacio la dinámica que tiene con ese peregrino que sube por ese camino que parece que está construido en el vacío para dirigirse arriba al Golgotha y estos personajes que están acá abajo un poco extraños a mí a veces me da la impresión de que es un matrimonio pero no sé exactamente qué es en todo caso es una pareja nosotros estamos frente a un artista que realmente de una sabiduría pictórica que no es precisamente la de un ingenuo y cómo podríamos calcular a a Bárbaro Rivas como un paisajista que le da sentido a lo que ve y el sentido que le da varía mucho aquí una pequeña anécdota personal año más o menos que yo diría yo era un estudiante 63 64 Alejandro Auebegón que fue muy amigo mío viajó a Caracas a hacer una exposición y de regreso nos vimos y me comentaba que había conocido a un pintor Bárbaro Rivas que algunos le decían barbaritos pero que él encontraba que no era ningún barbarito sino un barbarazo porque era un pintor realmente extraordinario entonces ese Bárbaro Rivas es el ejemplo de una sabiduría pictórica para transformar y dinamizar el espacio y tenemos ahora un brasileño a Guiñar ¿cómo podríamos calificar los paisajes de Guiñar? yo diría que ante todo son espiritual que están hechos de realmente lo que era su sensibilidad y su espíritu frente a lo que veía en principio y reinventaba y lo hace y lo hace no solamente con la atmósfera sino con el color y los estudiosos lo han definido ¿no? estos paisajes no corresponden exactamente a los de la ciudad en que vivía porque él lo que veía lo transformaba y lo recomponía y eso es lo que hace entonces de Guiñar un artista que imagina reinventa y crea poco a poco como es lógico con el paso de las generaciones Alejandro Gregón estaba apenas abriendo los ojos recién nacido cuando Reverón ya estaba pintando y pintando en su mejor etapa ¿no? entonces nosotros encontramos que se van volviendo más abstractos lo interesante en el caso de Obregón es que va a ser un pintor muy especial en el sentido de interesarse en problemas ecológicos desde el año 60 lo cual es una fecha muy temprana a mi juicio porque el tema todavía no flotaba en el ambiente y él se interesa en esto porque él fue cazador y pescador por pasión ¿no? se internaba en ciertos lugares para ir a cazar y pescar y descubre en una isla caribeña que por la construcción de una carretera el mangle se estaba muriendo porque se llevó las entradas de agua dulce a los humedales en los que crecen el mangle que es de agua salobre y entonces la salinidad subió y los bosques comenzaron a morir entonces fíjense ustedes de qué manera él pinta esa tragedia son muchos los cuadros que pintó con este tema a lo largo de los años volvió sobre el tema y en otros casos por ejemplo cuando había desastres naturales recuerdo uno en una ciénaga en Cartagena él estaba viviendo en Cartagena en ese momento y entonces pintó desastre en la ciénaga son como 30 cuadros enormes enormes de los peces que simplemente un día aparecieron por miles en las playas muertos ¿no? entonces de cierta manera y Obregón uno encuentra en muchos análisis que dicen es paisajista pero es paisajista y algo más en este caso por ejemplo tenemos una especie de túmulo simbólico en el que hay de todo ahí hay flores carnívoras hay búhos hay insectos hay de todo ¿no? hay flores de todo tipo y lo interesante es el título que le pone es escenario para Bachué Bachué fue la madre generatriz de los indios chichas la Eva digamos de los chichas y él piensa en un paisaje digno de esta diosa de los chichas o Fernando de Cislo Mar de Lurín Lurín es el nombre de un desierto cerca de Lima donde él vivió y trabajó durante unos años y tenemos un paisaje geométrico que él toma de los tejidos paracas y los tejidos paracas están relacionados con los envoltorios de los muertos y tenemos estas tres figuras que aparecen yo diría que en el 80% de los cuadros pintados por Cislo que son tres figuras mutiladas esas figuras mutiladas las podemos entender mejor cuando vemos sus esculturas son unos torsos alcanzamos a ver las piernas no tiene brazos no tiene cabeza y estos círculos son gotas de sangre que él toma de una de las tantas culturas precolombinas volvamos entonces al cuadro para entender de qué se trata del tema casi único que manejó a lo largo de su vida que es una especie de elegía por el asesinato de Atahualpa entonces esas figuras mutiladas son la representación o el símbolo de una cultura mutilada con la llegada de los españoles y la violencia de la conquista que ejercieron es un paisaje en el caso de Cislo yo diría es más bien un espacio como ocurre con Winter Gerson de México la ciudad perdida del año 48 frente a qué estamos en este caso el título es específico nos dice que es una ciudad es abstracto si es abstracto es geométrico geométrico a mano alzada si hay geometría es una combinación entonces de elementos que uno puede pensar como en el alzado y la planta que usan los arquitectos como rebatidos y puestos a coincidir pero he leído autores muy serios mexicanos que dicen no no es eso lo que hace Gerson en su pintura en el caso de por ejemplo de este paisaje de Papantla yo veo aquí las ruinas precolombinas que quedan cerca de Papantla Tajín Grande y Tajín Chico pero aquí si volvemos sobre lo que plantearon algunos de ustedes cuando hicieron el debate sobre crítica de arte y es hasta dónde corre la imaginación de nosotros como espectadores y analistas y hasta dónde podemos coincidir o no con lo que el artista realmente se propuso en todo caso sabemos que se alimentó o tomó elementos del arte precolombino son muchos los autores que mencionan el estilo mayapuk y creo que eso es suficiente para poder comenzar a entender que en nuestros artistas en algunos se produce un mestizaje muy particular entre lo contemporáneo y digamos lo antiguo nuestro lo antiguo americano que es muy semejante y ya lo dije al principio en la introducción a lo que Picasso hizo tomando elementos de las estéticas africanas en el caso de Vicente Rojo esta serie de México bajo la lluvia que la hizo a lo largo de 11 o 12 años ¿no? es bien conocida y yo simplemente quiero hacerles ver la fuente y de qué manera entonces algunos artistas toman elementos de nuestras culturas y los transforman para crear unos espacios dinámicos que tienen unas características muy particulares por ejemplo aquí cabe mencionar porque me estoy dirigiendo sobre todo a un público venezolano que es lo mismo que hizo Osvaldo Vigas a partir de las Venus Valencioides pero él no trabajó tanto en la geometría sino en la figura humana pero digamos la relación precolombino lenguaje contemporáneo es exactamente la misma de Vicente Rojo en el caso del chileno Nemesio Antunes voy a usar una palabra que él mismo usa para definir su pintura estos son paisajes terremoteados terremoteados nunca había oído ese verbo busqué y encontré que sí efectivamente es un chilenismo claro es una zona de terremotos de temblores y entonces lo interesante es que él comienza a pintar estas mesas de restaurante con sus tapetes ajedrezados en París en el año 51 52 regresa a Chile hacia el 57 58 y es en ese momento que estas mesas que pintaba de cierta manera a lo tradicional se terremotean y se vuelven otra cosa y al volverse otra cosa nosotros encontramos esa dinámica de paisaje que uno encuentra en todos los demás artistas que hemos visto hasta ahora pero un caso interesante es el del panameño Guillermo Trujillo que pinta estos personajes que al mismo tiempo son plantas ¿de dónde toma él esto? de este bastón de mando que vemos a la derecha estamos viendo el mismo bastón completo y estamos viendo el remate de unos 12 centímetros en la parte de arriba ¿no? tallado es un bastón de mando es un bastón ceremonial ¿no? de los indios chocóes debo recordarles que el departamento provincia de Colombia que limita con Panamá se llama departamento de Chocó los indios chocóes están repartidos entre Panamá y Colombia y él combina esta figura muy alargada y la lleva a su pintura pero con un segundo elemento que son las molas de los indios cunas que son hechas en telas recortadas y cocidas que también son de unos indios pero no del lado del Pacífico sino del Caribe en las islas de San Blas que también comparten Panamá y Colombia fíjense entonces que esta geometría sutil que usa Guillermo Trujillo deriva de las molas y de qué modo él toma dos elementos distintos los bastones de mando de los chocóes y las molas de los indios cunas junta eso y crea una imagen completamente distinta que yo diría que es edénica paradisíaca y algo muy interesante pinta un mundo que es contemporáneo estos son bañistas como nosotros cuando vamos a la playa pero les da una dimensión muy especial a partir de lo ancestral o Amelia Peláez que pinta su mundo íntimo de cierta manera en la sala de la casa donde ella vivía tenía vitrales que son muy corrientes de cierto tipo de arquitectura de fines del 19 y de comienzos del 20 en La Habana y ella toma ese elemento y lo transformó para pintar sus espacios con un sentido que yo diría que es único en este caso tenemos Alfredo Volpi me quedé con la sola imagen porque me me pareció un cuadro muy bello y muy bien planteado de la etapa de fines de los 40 comienzos de los 50 antes de entrar en la abstracción geométrica pura y vemos y vemos como la arquitectura entonces estructura y define la mirada de Volpi pero un caso muy particular y fíjense ustedes que por eso es que yo hablo de espacio porque pasamos a la escultura la escultura de cierta manera es ajena al paisaje pero Gonzalo Fonseca de Uruguay discípulo de Torres García discípulo aventajadísimo además diría yo trabaja estas piedras en las cuales una parte de la piedra él la dejaba intacta como salía de la cantera rústica con sus texturas y simplemente labraba esculpía y pulía algunas partes no todas además también adosaba algunas piedras no todos esculpidos hay partes que son digamos agregadas o adosadas lo interesante es una cosa y aquí remito a los interesados en el tema al libro de César Paternosto en piedra abstracta sobre la manera como los incas trabajaban la piedra in situ que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha ciertas piedras las escogían y definían y digamos las esculpían parcialmente no en su totalidad y es eso lo que Gonzalo Fonseca que hay que recordar que en los años 40 siendo estudiando con Torres García fue dos veces al Perú y después fue ya en los años 60 regresó eso es lo que él hace en sus esculturas pero lo interesante es una cosa son unas esculturas paisaje aquí si cabe la palabra paisaje porque como que exactamente no va pero él evoca los paisajes lo que él vio in situ en esos sitios donde hay ciudadelas incas y tenemos un caso que se acerca al de Fonseca Edgar Negret con este aparato mágico del año 57 observen los círculos los diferentes círculos que hay y semicírculos en otros casos y es una cosa en principio laberíntica la idea de aparato mágico fíjense ustedes tiene que ver y esto es muy importante un aparato es una cosa práctica ¿no? digamos una licuadora un teléfono en fin que uno hace clic y funciona y produce algo que uno quiere hacer y la idea de mágico es también la parte mental de yo hago como clic con la mente y espero que se produzca el milagro entonces las dos palabras como que se contradicen pero en este caso casan perfectamente es un aparato mágico y es la evocación de esta ciudad Anasazi en Estados Unidos en Mesa Verde que observen ustedes el lado derecho arriba de la vegetación hay unas zonas circulares se llaman kivas se excavaban para estar en contacto con la tierra en ciertas ceremonias con los espíritus de la tierra y lo que hace Edgar Negret es de cierta manera una evocación de esta ciudad y el propósito de algunas de estas estructuras era precisamente entrar en contacto con los espíritus y por eso Edgar Negret dice aparato mágico es decir el conjunto de edificaciones que concentraban los ceremoniales de 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 contacto con los espíritus producían la magia digamos producían los milagros y tenemos otro colombiano como Negret Ramírez Villamizar que fíjense ustedes que hace con la escultura un paisaje evoca Machu Picchu con el escalonado de la izquierda la montaña como invertida y eso le da una imponencia tremenda desde el punto de vista espacial y luego el acueducto que vienen a ser estos ductos de sección cuadrada son cuadrados los vemos rectangulares pero son cuadrados que atraviesan la estructura yo recuerdo que a mí Ramírez Villamizar me decía que una de las cosas que realmente lo sorprendió cuando visitó Machu Picchu fue que los acueductos todavía funcionaban el agua seguía corriendo tantos siglos después y es la razón por la cual entonces él toma este tema y lo expresa obtenemos a Teresa Sánchez con sus ondulaciones y sus volúmenes lineales fíjense ustedes aquí estamos ante títulos que son mucho más abstractos ondulaciones y que son esas ondulaciones si ustedes miran bien se darán cuenta que tienen la forma de las flores de las matas de banano y son cuelgas cuelgan del 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 plafón y hace a veces instalaciones que son decenas y decenas de estos elementos todos distintos ella no trabaja sino en madera o este otro estas dos otras las corales de la izquierda estamos viendo un detalle un acercamiento de la foto que está en el centro una disposición en círculo y a la derecha una lluvia con esto y concluyo entonces esta parte nosotros tenemos unos artistas latinoamericanos que asumen lo que conocen y ven aquí tomó la idea de territorio conectados con su territorio los lenguajes que utilizan son distintos los hay evidentemente figurativos los hay más abstractos los hay expresionistas y los hay geométricos y concluyo entonces mi intervención por ahora con esta otra imagen de una norteamericana que todos conocemos Georgia O'Keefe me interesó mucho porque qué casualidad parecería que hubiera sido pintado en Makutu que sabemos que es un paisaje que pintaron muchos pintores venezolanos no fue únicamente Reverón y tenemos una manera entonces de asumir el espacio un espacio que resulta dinámico y un espacio que yo diría que ante todo es vivencia creo que entonces aquí me detengo y escucho las los planteamientos que ustedes me pueden hacer gracias Muchísimas gracias Álvaro muchísimas gracias de verdad que una maravilla poder encontrarnos con con esta en este en este momento con esta reflexión tan valiosa que nos has otorgado esta tarde de verdad que es un gusto gracias y ha sido un gran honor escuchar yo voy a intentar hacer una brevísima relatoría por algunos de los puntos fundamentales de la de la tesis que nos ha presentado Álvaro hoy con estas imágenes para luego abrir la ronda de preguntas e intervenciones creo que que uno de los puntos más interesantes es justamente como como la propuesta del señor del crítico Álvaro Medina pues arranca para la construcción de una poética particular dentro de la historia del arte latinoamericano que tal vez muchos de nosotros o por la cantidad de separaciones de rangos de etiquetas de lenguajes que provienen desde otras instituciones oficiales lejanas a nuestras fronteras pues son lenguajes que que consolidaron una forma de la mirada que no son precisamente las que puedan corresponder a las verdaderas formas de clasificación o de conexión o de conexión de nuestra historia Álvaro comienza de haciendo algunas relaciones entre lo que es historia crítica y teoría hablando de lo que son las elecciones y las consecuencias y todo además varias de las intervenciones que que se han tenido en diversos eventos de de estas charlas y de estos encuentros y debates para justamente incluso con su propuesta rebatir que creo que es el aspecto más importante de este encuentro rebatir esas formas de clasificación con América y que se han encontrado que hemos tenido en América y que se han encontrado subyugadas dejando fuera de nuestra propia mirada algunos aspectos que él destaca como singular a partir de la singularidad pues intenta conseguir los puentes que que conectan esas otras posibilidades en la descripción de un territorio es decir en la historia como una forma también de percibir la realidad de discernir de analizar de encontrar nuevos argumentos que puedan fundamentar otros caminos para lo que ha sido el arte latinoamericano a partir de eso pues habló también de temas que fueron importantes dentro de nuestra historia como no es el tema social o los temas que vinieron después del muralismo mexicano habló de otro conjunto de temáticas y de relatos de la temática como eje de un relato que genera ejes importantes dentro de la construcción de esos significantes habló de la violencia también como una forma de arte es decir de distintos modelos para enlazar o de distintas percepciones a través de las cuales podemos enlazar ejes dentro de lo que serían los significados o las representaciones de nuestro arte pero en su caso destaca el tema del paisaje y en esa grata conversación que tuvimos del paisaje como representación de un territorio y el cual va a analizar en estos maravillosos fuentes que yo diría adquieren un carácter transversal Álvaro es decir estallan lo que es incluso el estudio cronológico de algunas temáticas y consideraciones de qué es el arte latinoamericano y despunta por un hilo transversal que empieza a transitar por distintas fuentes poéticas de relaciones y de contenido habló de paisajes que se pueden trazar que se pueden trazar puentes dentro de esos territorios simbólicos emocionales oníricos e incluso trágicos pasó por un amplio ay aló pensé que me me sacó el internet y me volví a entrar gracias abarcó un amplio contenido de imágenes y de artistas muy importantes que nos presentó habló de singularidades como del uruguayo Pedro Figari el paisaje visto como algo más el paisaje recóndito diluido misterioso luego del doctor alt y ese paisaje telúrico un paisaje que habló excepcional inédito y un territorio alterado de esa irrupción de la de la fractura del propio territorio en Venezuela habló de Reverón de esa maravilloso artista capaz de pintar ese pintor que quería atrapar el vacío la iridicencia de la luz penetrando un territorio de lo invisible habló también de Tarsila de Maral de Brasil el paisaje soñado el territorio subjetivo José Cunio de Uruguay pintor de la pampa la redimensión del territorio la redimensión del territorio a través de la experiencia vital que va a ser un hilo conductor en toda la estructuración de su ponencia el paisaje alterado por la inminencia por la invivencia dentro del territorio Carlos Enrique de Cuba el paisaje huracaneado el rapto de los vientos René Porto Carrero también a través de esas nuevas consideraciones del delirio urbano Roberto Mata en Chile y la complejidad en ese uso del espacio yo diría multisensorial o de múltiples dimensiones donde el territorio es una morfología de la vivencia interior del paisaje interior que también va a ser una temática que va a unir todos los puentes de los artistas que nos ha presentado hoy Bárbaro Rivas nuestro querido iluminado de esa escena primordial de ese territorio inédito entre representación y realidad destacando el engranaje perfecto de una sabiduría pictórica para transformar el espacio representado y guiñar de Brasil el territorio sensible de atmósferas sublimes reinventando el espacio Alejandro Obregón y ya que comienza a entrar en artistas más cercanos al tema de la abstracción donde la fuerza de lo pictórico se vuelve en el gesto revelando también las tragedias del territorio cúmulos apariciones relatos de ese territorio fracturado y herido Fernando de Cislo en Perú el paisaje geométrico el tema único la elegía por lo perdido por ese paisaje mutilado por ese pasaje ese pasado mutilado un tergueso de México la abstracción la geometría los elementos en el levantamiento también las superposiciones para encontrar la conexión entre lo contemporáneo y lo ancestral la mirada antigua también ese espacio anhelado o buscado Vicente Rojo de México Nemesio Antunes de Chile la intervención en el movimiento de las bases del territorio alterado Guillermo Trujillo de Panamá también en lo ancestral y el movimiento orgánico desde una geometría sutil que va a conectar con la actualidad Amelia Pérez de Cuba la intimidad de ese paisaje doméstico extrapolada casi al territorio del mito Alfredo Volpi con su paisaje estructurado a partir de una nueva organicidad de la arquitectura y finalmente habló de las conexiones entre escultura y paisaje destacando aspectos muy importantes de Gonzalo Fonseca en Uruguay el territorio un tanto arqueológico también y esa nueva forma de construir la historia como si en esa revisión pues surgiera una nueva y más poética arqueología habló de la piedra abstracta de la escultura y de ese paisaje como la evocación desde la escultura va a ser importante el tema de la evocación del paisaje el replanteamiento de una cartografía que también va a estar presente en artistas como el colombiano Edgar Negre como el Eduardo Ramírez Villamizar y finalmente Teresa Sánchez en las ondulaciones y volúmenes que remiten a sublimaciones de la naturaleza a través de esta mirada que finalmente pienso yo tiene un carácter transversal muy importante pues habla de nuevas conexiones que todos estos artistas latinoamericanos han hecho en sus territorios desde lenguajes diversos figuración abstracción escultura encontrando en ese camino nuevas formas de mirar y de asumir esas representaciones del territorio que aunque en un querido ser estipuladas o estructuradas por las privadas oficiales o legítimas como movimientos independientes o separados pues tienen conexiones íntimas en una conexión más sinuosa e interior con sus propios objetivos para construir la poética de esas formas de relación que encuentran dentro de sus contextos dentro de sus individualidades y dentro de sus formas de conformación de la mirada gracias vamos a abrir ahora la ronda de preguntas lee los chatos Lorena si por los chatos vamos a leer los chatos interesantes hay mucha albero por supuesto álvaro de muchísimas felicitaciones y saludos dando gracias por la invitación y por lo que hemos visto de tu ponencia hasta este momento constantine loy habla de la racionalidad previa que puede condicionar la mirada creo que en algún momento de tu ponencia conversaste sobre eso cuando comentabas las en especial creo que la intervención de Víctor donde decía que había que ser abrirse sensiblemente a la percepción de la obra y evitar esa racionalidad previa que puede condicionar la mirada constantine quien es artista venezolana y pregunta cómo puede evitar un investigador o un crítico de arte que le pase esto que le pase la racionalidad de la mirada viene el análisis dicho y hecho en la descripción de la obra y no desde la mirada entrenada del investigador a ver yo eso lo respondería con un ejemplo específico por ejemplo pensemos en Emilio Pectoruti de Argentina a qué le llamo yo una racionalización previa que de antemano nos condiciona yo diría que es el tipo de análisis que nos dice fue el primer cubista de Argentina trabajó con la geometría tuvo influencia de Braque de Picasso etcétera de Juan Gris y quedarnos únicamente en esa parte no ver lo que hay detrás de su obra madura y más importante que es la que realiza en los años 30 a mi juicio por ejemplo los paisajes argentinos a mi me llama la atención que Petoruti hubiera sido tan preciso paisaje argentino con qué propósito con el propósito de hacer una afirmación de localizarse hay que recordar que el manifiesto de Martín infierno hablaba de localizarse le proponía a los artistas tenemos que saber localizarnos y yo creo que él finalmente en los años 30 Petoruti logra localizarse ahora bien una cosa es un título a veces los títulos no son muy felices que digamos pero en este caso sí lo es porque él dice luz argentina si nosotros analizamos esos cuadros que los hay de diversos tipos hay unos que son como unos bodegones con una gran ventana atrás que muestra como digamos un espacio en lontaranza unas luces más que un paisaje y hay otros ya en los años 40, 50 en que esas referencias figurativas desaparecen y él simplemente trabaja con colores fríos y cálidos cuando uno analiza esos cuadros y yo me olvido de que fue el primer cubista y las influencias que tuvo veo que ya están asimiladas y que está trabajando en su propio terreno yo llegué a la conclusión porque siempre me llamó la atención pero ¿qué tiene el argentino esto? bueno tiene de particular una manera de combinar los colores ¿no? y él lo explica en una entrevista por allá en el año 46, 47 no recuerdo ahora ¿no? que él dice que él mirándolo bien se dio cuenta y fíjense ustedes en el fondo era una preocupación como de impresionista pero no trabajando a la manera impresionista entonces fijarse en la luz y él dice yo encontré que la luz argentina es muy distinta a la luz europea hay que recordar que él vivió bastantes años entre Italia Alemania y Francia y yo quise expresar esa particularidad que tiene nuestra luz es eso lo que yo llamo acercarse a una obra no con las etiquetas previas que se han colgado sino yendo al fondo de lo que el artista realmente quiere expresar por eso me permití hacer como la relatoría de las cosas interesantes que algunos de ustedes dijeron hace unas semanas porque creo que todos dieron el clavo y que se refirieron a distintos aspectos de la manera como un crítico debe abordar una obra y por lo tanto como un historiador también tiene que saber ir a buscar en los terrenos del pasado cómo fue que esa obra fue comprendida o en otros casos incomprendida para nosotros llegar a nuestras conclusiones de hoy entonces el asunto de la racionalidad pienso yo que se refiere a eso y es llegar como con una mirada limpia en la aproximación al artista y ver realmente qué fue lo que lo preocupó y qué fue lo que expresó Liliana gracias Álvaro Liliana Duranto Reyes también comenta algo al respecto donde dice que está de acuerdo con la de las múltiples lecturas en la obra de arte y sin embargo dice las respuestas también son las que podría hallar el espectador no necesariamente formado que coincide con lo que está expresando y que también podría darse de una manera múltiple a pesar de tener elementos en común también piensa que son muy importantes creo que para Álvaro también son muy importantes y para todos los que estamos aquí las teorías a pesar de no ser determinantes pueden esclarecer algunos temas en el asunto así como el tema de la historia hay cinco nuevos mensajes Susana Benco habla de que es una excelente ponencia una visión crítica sobre aspectos fundamentales del arte latinoamericano María Luz Cárdenas también más arriba hablaba de una gran curaduría yo también lo estuve viendo y pensando mientras mientras ibas conversando y exponiéndonos tus puntos dice María Luz como si fuera una obra en progreso la reflexión de Árvalo nos invita a continuar a integrar cada uno de nuestros puntos de vista es un trabajo infinito activador de nuevas relaciones como para que no termine nunca una especie de curaduría sin fin comenta María Luz Cárdenas compañera de la ICA y curadora venezolana Gladys Calzadilla pregunta la conexión de la historia como base de la formación del artista para poder abordar el arte actual es básico comenta perdón relacionado con el desarrollo desde la tecnología resultado de descubrimientos científicos en el siglo XX y tras la ruptura con el siglo XIX ella asocia la conexión de la historia como base de la forma la conexión con la historia como base de la formación del artista asociado con su identidad y espacio habitado que ahora también estamos en una nueva polémica de sus territorios pues es virtual más que real que es el encuentro que nos nos tiene en este momento conectándonos no sé si si alguien tiene algún comentario alguna pregunta quiere añadir algún comentario élgica bueno el comentario es felicitar Álvaro y felicitarte a ti por esta extraordinaria conferencia y y relatoría que has hecho y hay algo que bueno como dice María Luz esto nos deja casi continuar un proceso de reflexión que de una u otra manera hemos traído hemos manejado desde hace mucho tiempo creo que hay algo ese de las conexiones que se ha hecho precisamente lo que está planteando Álvaro Álvaro Medina lo estoy haciendo yo con un nuevo libro sobre arte centroamericano que estoy escribiendo en este momento de una investigación muy grande que quiere decir yo estoy conectando el paisaje uno de los temas de los temas del libro es el paisaje la abstracción todo esto pero estoy conectando todos los países no estoy haciendo una aproximación por países viendo esas relaciones de territorio como se semejan y se diferencian simultáneamente un paisaje de el Salvador por ejemplo con un paisaje de Costa Rica porque están conectados con el tipo de paisaje que hay en cada uno de esos de estos países centroamericanos bueno me parece que a partir de la sensibilidad creo que algo que yo recomendaba siempre a los estudiantes en la escuela de artes de la universidad central es que uno cuando va a ver una exposición creo que debe despojarse de todo ese conocimiento académico que uno tiene y mirar la obra desde el punto de vista interno de uno también en su conexión con el interno con el espíritu y dejar que la obra hable esto es algo muy importante y a veces uno va a una exposición y comienza uy pero se parece a Picasso se parece a no sé quién se parece a esas conexiones que no tienen nada que ver con la obra que estamos viendo eso es todo quiero agradecer a Álvaro agradecer a los que nos visitaron hoy a los hermosos comentarios que se han hecho a la sala TAC y a los invitados que han participado hoy en esta extraordinaria charla de nuestro querido Álvaro Medina profundamente agradecido mira que tienes una cantidad como diríamos nosotros acá de flores de agradecimiento todos te están diciendo maravillas de lo que nos has dicho hoy a todos los que estamos acá gracias a todos y gracias a los comentarios de los colegas que han si no interesante también me está yendo la internet justo aló si se te oye ah perdón es que el internet estaba ya hablando de su territorio inestable no no creo que también muy interesante Álvaro pues ese nuevo paisaje me pareció importante ese tema de lo virtual ese nuevo paisaje ese nuevo territorio que también se puede estar construyendo a partir de allí y que extrañamente creo o muy curiosamente pues nos ha unido más a nosotros desde los territorios latinoamericanos cosa que nos tiene aquí además conversando a partir de esta iniciativa de AICA y que creo que también de alguna manera es un un territorio que nos ha ayudado el zoom la presencia virtual pues es un territorio que nos ha ayudado a diluir las fronteras y a crear otros vínculos que han permitido estos intercambios creo que va a venir también unos nuevos territorios que analizar allí desde el orden del paisaje virtual y de la obra que los artistas van a ir desarrollando a partir de estas experiencias eso era solo lo que quería comentar para finalizar entonces quiero invitarlos a todos para el jueves de la próxima semana 29 de julio en las 4 de la tarde a un homenaje que vamos a AICA Venezuela está organizando y el punto al TAC a Graciano Gasparini una de nuestras grandes figuras de la crítica de la de la historia de la arquitectura colonial arquitecto italo-venezolano y va a participar dos tres arquitectos está organizado en general la la el evento por nuestra colega Beatriz Sogbe quien ha invitado a Jimmy Alcuc y Paolo Gasparini para hablar sobre diversas facetas de Graciano Gasparini los esperamos muchísimas gracias recibirán la invitación pronto Álvaro nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación un honor gracias 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 al TAC al trasnocho cultural con su búho creo que Álvaro estaba diciendo algo pero no lo escuchamos porque se le se le cerró el micrófono ah ya ahora sí ahora sí ajá bueno decía que les daba las gracias a Bélgica por la invitación a Lorena por la relatoría a todos los colegas venezolanos por escucharme y a Lisbeth que está en Brasil también por su intervención y bueno espero que nos podamos encontrar personalmente en algún momento y que el trabajo de todos nosotros realmente le suba el nivel a la historia del arte latinoamericano que lo estamos necesitando de urgencia gracias fantástico gracias a ti hasta luego todos gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.